¡Hot Death! ¡Hey! Si esos fueron los avances, ansío ver la película. Cuando recibas e-mails de los fans, diles que Mo les manda saludos. Oye, siento que esto va a ser muy interesante con esa persona aquí. ¡Hey, esperen! ¿Son cuatro? ¡No, caray! ¡Son cinco estrellas! ¡Hazlo más despacio! ¡Los vas a hacer pedazos! ¡Oh, caray! ¡No se puede objetar algo así! ¡Ya que todos calentamos! ¿Quién quiere una verdadera batalla? ¡Uy, qué lástima! ¡Ya habían acabado! Creo que me quedé dormido un rato, ¿eh? ¡Sí! ¡Oye, Glitch! ¿Cuál es eso? ¡Au! ¡Apesta derrota! ¡Qué asco! Solo estamos ajustando algunas cosas por ahora. ¿Me explico? ¡Da todo lo que tengas, colega! ¡El escenario es tuyo! Siento que debería decir algo sincero y alentador en estos momentos. Dame un minuto. Tal vez el mundo no está preparado para tu estilo innovador, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué mono está enojado? ¡Ya lo lograremos! No quiero ponerme muy serio, pero me enorgulleces. ¿Y esa técnica? ¡Ja, ja, ja! ¡Es demasiado buena! ¡Es bueno verte! ¡Sin mencionar cuando haces esos movimientos! ¡No te me pongas arrogante! ¡Puedo notar tu actitud! Diría que estoy sorprendido, pero no hay por qué mentir, ¿eh? ¡Eso es un espectáculo al nivel de High Definition! ¡Ese sabor! ¡Ese estilo! ¡No veo ninguna falla! ¡Hey! ¡No estoy bromeando! ¡Esos pasos son buenos! ¡Perfecto! ¡Me dejaste con la boca abierta! ¡De verdad! ¡Así lo logramos! ¡Ja, ja! ¿Comprendes? ¡Por favor! ¡Díganme que tienen más para dar! ¡Por favor! ¡Ahora no dice nada! ¿No? ¿Ven lo que pasa cuando hablan sin pensar? Trato a las personas como las veo Y aquí trato un par de torpes ¡No se enojen! Al menos pueden pasar un rato con nosotros ¡Leis daremos lo necesario para lucirse! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Gracias!